Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Un nuevo día, estamos aquí con nuestra lectura. Mi nombre es Teresa y vamos a comenzar la lectura con una canalización de Los Ángeles para ti en el día de hoy. Después vamos a continuar con nuestra tirada general para luego concluir con la tirada más importante, la tirada de la conclusión. No te vayas, quédate, acompáñame que tengo una sorpresa para ti y luego te digo en qué consiste. Bueno, este es el siguiente mensaje. La situación en juego es el resultado de la ley espiritual de la atracción. Tú has atraído a ciertas personas o situaciones porque reflejan tus pensamientos, tus emociones y tus convicciones. De la misma manera, hay personas y acontecimientos que tú has encontrado agradables, pero que salen ahora de tu vida porque tu energía ha sido canalizada hacia tu misión espiritual. Para atraer a otro tipo de personas y acontecimientos, debes tener pensamientos más constructivos, amorosos y alegres. Tú puedes modificar este estado de cosas e incluso provocar un cambio a mejor en la situación si tienes pensamientos positivos. Gracias a tus oraciones y afirmaciones, una persona extraordinaria o una situación nueva acaba de aparecer en tu vida. Este estado de cosas se ha producido porque tú lo has atraído. No visualices ni afirmes más que aquello que deseas atraer. Bueno, pues este ha sido el mensaje canalizado de tus ángeles para ti en el día de hoy. Y ahora vamos a comenzar nuestra lectura. Vamos a ver qué acontecimientos están próximos por llegar. Nuevas amistades o también tu nuevo círculo de personas van a estar apareciendo en tu vida. Posiblemente sea por temas de trabajo, por temas de estudio, pero nuevas amistades, nuevos compañeros, nuevas personas que van a estar formando parte de tu círculo de amistades. Aquí nos salen estudios, estudios o que estás ahora estudiando algo o estudiando una propuesta o estudiando haciendo una formación o sacándote una certificación o estás haciendo algo relacionado con algún aprendizaje para ti nuevo. Bueno, aquí las cartas nos hablan de que algún sueño de los que tienes, porque tendrás mucho, pero algún sueño de los que tienes es como que lo vas a alcanzar, lo vas a hacer realidad. Es como que vas a, en un momento dado, como que se te va a encender la bombilla, que se va a encender la luz y dices, anda, esto que no había caído yo en esto, no había dado cuenta de esto. Y por ahí a lo mejor vas a enfocar alguna cosa para iniciar algo nuevo. Tener cuenta que todas las cosas nuevas, que se inician, negocios, proyectos, todo parte de una idea. Que en un momento tenemos ese momento de claridad, de luz que nos viene y tiramos para adelante con ello, porque aquí nos sale una bendición con otras personas. Acompañado por otras personas, es una asociación para un proyecto, un proyecto que además tienes que estudiarlo, meditarlo y para ponerlo en marcha es como que tienes que juntar muchas piezas y también como muchos papeles, como que hay que sacar muchas licencias, como que hay que hacer tema de mucho, mucho, mucho papeleo, organizar mucha documentación. Esa documentación hay que estudiarla, hay que prepararla, por lo tanto es un buen trabajo el que hay por delante, mucho trabajo diría yo. Ahora, como te he dicho, viene una bendición, viene una llegada de dinero en abundancia, en abundancia. Se va a hacer justicia con algo que tú tienes pendiente, un contrato o un juicio, algo que por justicia te pertenece y te va a llegar. Esto te va a llegar dentro de muy poco, esta resolución que llega es favorable a ti. También podéis estar esperando una documentación de algunas pruebas médicas o algo que sale favorable. Pero aquí iniciamos cosas nuevas, cosas nuevas que además empiezan a rodar, empiezan a fluir y empiezan a ir muy bien. También te dicen equilibrio, equilibrio, te llega el equilibrio en el tema económico. Y también te dice que mantengas ese equilibrio, que ahora que va a haber entrada de dinero, pues que controles esa entrada de dinero, que la controles. Entonces, que tengas equilibrio en una palabra, con lo que entra, con lo que sale. Y también nos están diciendo que algunos es como que veis las cosas desde vuestro punto de vista, que no es el adecuado. Las cosas siempre van a ser del color que nosotros miremos, depende de las gafas que tengamos puestas. A veces las cosas no son como nosotros las vemos, son de otra forma muy diferente. Por eso a veces hay que cambiar también el punto de vista, la perspectiva o la forma también de juzgar esa situación o esa cosa puede cambiar bastante. Un éxito llega, algunos vais a tener un éxito en el terreno profesional, en el terreno personal, un logro. Un logro que viene rápido, estos cambios vienen rápido. También nos están anunciando viajes, movimiento de algún viaje que se va a tener que hacer. Pero no es un viaje de vacaciones, no es un viaje por vacaciones. Es un movimiento que hay que estar haciendo, pero por tema de trabajo, por temas económicos, por temas laborales. Esos son los tipos de viajes que hay que estar haciendo. Algunos vais a tocar fondo en alguna situación que ya no os agrada o que ya comprendéis que ya no tenéis que estar ahí. Y es como que vas a decidir poner punto y final a alguna situación que estés viviendo. Puede ser tuya personal también, a nivel personal, una situación que le vas a poner punto y final, porque ya te ha agobiado bastante el tema que dices, mira, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. La economía mejora bastante, mejora muchísimo, pero muchísimo. Es que te vas a ver rodeado, como te diría yo, rodeado de lujos, te vas a dar caprichos. Es como que vas a hacer también muchísimos cambios en tu casa o vas a hacer reformas, obras o vas a cambiar decoración de casa. Es algo que como que te ilusiona, pero es en tu casa y cosas que te vas a comprar, cosas que hace tiempo querías tener, caprichos. Es que la situación económica viene con todo, viene con todo, digamos que dinero a manos llenas. Que te vas a ver, vamos, con los bolsillos llenos de dinero, así como lo oyes, tan simple como eso. Tan simple como eso. Digamos que se terminan para muchos esos contratos de trabajo temporales, que hayáis tenido trabajos temporales, eso llega a su fin. Eso es una etapa que va a terminar, porque viene estabilidad laboral. Viene estabilidad laboral y también estabilidad económica, lógicamente. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver ahora un poco lo que es la parte sentimental. A ver, algunos puedo que os sentáis como un poco aislados del mundo, como un poco solos, a pesar de estar en pareja, es como que sentís la soledad, como que te sientes solo, te sientes, no sé, como un poco aislado, ¿no? Como un poco aislado del mundo. Necesitas abrir esa puerta que entre aire nuevo, aire fresco, ¿eh? Aquí te están hablando de que abras la puerta, que detrás de la puerta hay muchas oportunidades y muchas cosas al otro lado. A ver, las cartas nos dicen que tú es como que no quieres ver algunas cosas o te has cerrado en banda y estás con tus ideas y tus cosas que no quieres ver más allá de lo que hay delante de ti. No sé, vamos a ver, porque esto está aquí. A ver, es como que tú tienes la sensación que te sientes como atado de pies y manos. Vamos a ver. Tú estás esperando, estás esperando como una noticia o como alguien que se ponga en contacto contigo o puede que tu pareja no esté cerca de ti, puede que esté lejos. Algunos, algunos, la pareja no la tenéis cerca, está lejos. De ahí un poco que tengas, no sé, esa sensación de que te sientes solo, de que no sabes para dónde tirar, te sientes como atado de pies y manos, porque es una situación que no te gusta. Esta situación no te gusta. Esto es pasajero, esto tiende a pasar. Lo que pasa es que, a ver, no va a pasar tan rápido. O sobre todo cuando estamos a la espera, parece que las cosas tardan mucho en llegar, tardan mucho en resolverse, parece que tardan muchísimo en resolverse. Aquí la verdad es que no hay un cambio rápido. No hay un cambio rápido. Aquí sale como que la pareja está lejos, como que no está cerca de donde estás tú. Por eso también tienes este tipo de soledad, o estás esperando a reunirte con tu pareja, o estás esperando que pueda volver, que pueda venir, o marchar tú. Algo está pasando aquí que no está siendo fácil el día a día. No está siendo fácil. Vamos a ver. Esto posiblemente sea una relación de tiempo, una relación que ya hace tiempo que lleváis tiempo. Y bueno, puede que la relación se esté deteriorando también, o os estéis distanciando, porque la distancia no es buena, lógicamente. La distancia no es buena. La distancia no es buena. Eso está clarísimo. Y aquí el problema viene por ahí, por la distancia. Que tampoco sabes cómo solucionarlo o cómo cortar con esto. Bueno, tampoco es muy viable. Necesitarías también recursos económicos que en este momento tampoco son los mejores del mundo. Mira, aquí te sale un traslado, como que tú te vas a trasladar. Pero tiene que pasar mucho tiempo. Tiene que pasar bastante tiempo. La situación puede que se alargue más de la cuenta. Al final te sale como un traslado, como que hay esa unión de que se vuelve a estar junta la pareja. Pero tiene que pasar bastante tiempo, ¿eh? Bastante tiempo. No es algo que vaya a ser inminente. No. Tiene que pasar tiempo. Vamos a ver. Vamos a continuar. Vamos a seguir. Tema sentimental. Vamos a ver. ¡Guau! Bueno, pues lo primero que nos ha salido aquí es el amor. Una nueva relación con una persona que está en tu entorno diario. O está donde tú estás estudiando. O es de la universidad. O es de tu sitio de trabajo. Pero es un sitio donde frecuentas constantemente y te estás encontrando con esa persona. Las cartas están diciendo eso como que es una persona que tú o ya la estás conociendo porque es de tu entorno de trabajo o la vas a conocer en tu entorno de trabajo. Para algunos puede ser un jefe, puede ser un jefe o un profe o un profesor. Sí, sí, como lo oyes, o un profesor. O es de un sitio donde tú estás estudiando, estás haciendo una formación. Algo de eso. Pero llega el amor. Llega el amor. A ver. Llega una etapa muy bonita para tu vida. Una etapa romántica. Muy romántica. Bastante romántica, diría yo. Muy romántica. A ver. Vamos a pedir más datos. Es como que la gente de alrededor va a hablar o va a comentar o va a decir algo, va a criticar o va a decir... Vais como a levantar envidias o la gente va a hablar. Por gente que os conoce a los dos. Sí, va a hablar. Esto te va a agobiar, ¿eh? Esto te va a agobiar. Tú esto lo vas a ver como un problema también, ¿eh? El que la gente comente, el que la gente diga, el que la gente hable. Lo vas a ver como un problema, lo que comente la gente, lo que diga la gente, eso no te da de comer. Te tiene que dar exactamente igual. Vive tu vida. Y no te agobes. Va a ser una relación larga, ¿eh? No, no es una aventura, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Bueno, pues esta es tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Bueno, y ahora antes de terminar comentaros que en las pantallas finales y en los comentarios siempre os dejo el enlace de un vídeo muy bueno que es de los decretos. Os enseño que es un decreto. Os enseño a decretar que hagáis decretos y unos decretos muy poderosos para que atraigáis a vuestra vida el amor, para que atraigáis la prosperidad, la abundancia y se quede siempre con vosotros. Hacerlo porque es algo muy poderoso, ¿eh? Este vídeo de los decretos, hacerlo, no cuesta nada, es gratis. Bueno, y ahora sí que os quiero comentar lo que os dije al principio, que tenía una sorpresa. La sorpresa es la siguiente. Tengo un regalo para ti que es una tirada, una lectura personal conmigo totalmente gratis. Es un regalo que yo hago, es una contribución de alguna forma a todas las personas que me estáis apoyando en el canal. Es algo que yo también me siento que tengo que dar mi parte también, ¿no? Así que, ¿qué tienes que hacer para participar? Es muy fácil para participar, solamente tienes que estar suscrito al canal. Si no te has suscrito, puede ser que ahora sea el momento de suscribirte. Bueno, pues si te has suscrito al canal, también me dejas un comentario debajo de este vídeo y un like. Ya con eso, ya estarías participando de esta lectura totalmente gratis, que es un regalo que yo hago para ti. ¿Quién sabe? ¿Por qué no puedes ser tú? Participa, es gratis. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. La persona ganadora siempre está, siempre la pongo y podéis verlo. La persona que ha sido ganadora de esta lectura está en las pestañas de la pestaña de comunidad. Ahí está publicada la persona que ganó su lectura. Bendiciones y te dejo toda mi paz.